Y seguimos gozando con la alegría y el talento de la voz genial de Ancash Nissan David Solorzano Rosales Comprodista Internacional Vamos a gozar, vamos a bailar Para Ancash y nuestra patria Ahora ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas de mi corazón ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? Para este corazón Solamente un amor Podrá curar las heridas Ahora sí Para que baile todo el departamento de Ancash Con Nissan David Con Nissan David Talento juvenil En nuestro folgor ¿Quién podrá curar? 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 Solamente un amor De bella pureza Sana este dolor Solo tu precioso amor mis heridas Mis heridas de dolor En tus brazos Los en los pude hallar El amor que yo soñé Solo tu precioso amor Mis heridas lo curó En sus brazos lo pude hallar El amor que yo soñé Tu serás la pastillita que vibra este dolor Yo seré el agujito que vibra tu corazón Tu serás la pastillita que vibra este dolor Yo seré el agujito que vibra tu corazón Y nos vamos recorriendo El hermoso Callejón de Bailas Caruaz, Yungay, Caraz El sony San David La voz genial de Ancash Es el ídolo juvenil triunfador Para que goce Así, 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 así Otra hita más Con gusto, con ganas Así se baila Así se goza Dale, 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 dale Y con provista internacional N��ñный ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina